27 de agosto, viernes de la semana 21 del Tiempo Ordinario. También celebramos hoy a Santa Mónica. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dadle prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Venid, adremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Venid, adremos al Señor, demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Amén. Aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, ven diciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron que habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Venid, adremos al Señor Aclamemos al Dios admirable en sus santos Venid, adremos al Señor Aclamemos al Dios admirable en sus santos Aceptarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos Sobre tu altar, Señor Aceptarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos Sobre tu altar, Señor Misericordia Dios mío por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio resultarás inocente Mira en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculcas sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame, quedaré Más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios, créanme un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor, me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto Tú no lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor, por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar se inmolarán novillos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aceptarás los sacrificios Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar Señor Con el Señor triunfará y se gloriará La estirpe de Israel Con el Señor triunfará y se gloriará La estirpe de Israel Es verdad, tú eres un Dios escondido El Dios de Israel, el Salvador Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual Se van avergonzados los fabricantes de ídolos Mientras el Señor salva a Israel Con una salvación perpetua Para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás Así dice el Señor creador del cielo Él es Dios Él modeló la tierra La fabricó y la afianzó No la creo vacía Sino que la formó habitable Yo soy el Señor y no hay otro No te hable a escondidas En un país tenebroso No dije a la estirpe de Jacob Buscadme en el vacío Yo soy el Señor que pronuncia sentencia Y declara lo que es justo Reuníos, venid a cercaos juntos Supervivientes de las naciones No discurren los que llevan su ídolo de madera Y rezan a un Dios que no puede salvar Y rezan a un Dios que no puede salvar Declarar aducid pruebas Que deliberen juntos ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? No fui yo el Señor No fui yo el Señor No hay otro Dios fuera de mí Yo soy un Dios justo y salvador Y no hay ninguno más Volveos a mí para salvaros Con fines de la tierra Pues yo soy Dios y no hay otro Yo juro por mi nombre De mi boca sale una sentencia Una palabra irrevocable Ante mí se doblará toda rodilla Por mí jurará toda lengua Dirán solo el Señor Tiene la justicia y el poder A Él vendrán avergonzados Los que se enardecían contra Él Con el Señor triunfará y se gloriará La estirpe de Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Con el Señor triunfará y se gloriará La estirpe de Israel Con el Señor triunfará y se gloriará La estirpe de Israel Entrás con vítores en la presencia del Señor Entrás con vítores en la presencia del Señor Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entrás por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio de siempre Por los siglos de los siglos Amén Entrás con vítores en la presencia del Señor Entrás con vítores en la presencia del Señor De la Carta a los Romanos Os exhorto hermanos por la misericordia de Dios A presentar vuestros cuerpos como hostia viva Santa, agradable a Dios Este es vuestro culto razonable Y no os ajustéis a este mundo Sino transformaos por la renovación de la mente Para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios Lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios la socorra al despuntar la aurora Dios la socorra al despuntar la aurora Teniendo a Dios en medio no vacila Al despuntar la aurora Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Dios la socorra al despuntar la aurora El profeta Jeremías Así dice el Señor Anunciadlo en Judá Pregonadlo en Jerusalén Tocad la trompeta en el país Gritad a pleno pulmón Congregaos para marchar a la ciudad fortificada Levantad la bandera hacia Sion A prisa, no os paréis Que yo traigo del norte la desgracia Una gran calamidad Sube el león de la maleza Sale de su guarida Está en marcha un asesino de pueblos Para arrasar tu país e incendiar tus ciudades Dejándolas deshabitadas Por eso, vestíos de Sayal Haced duelo y gemí Porque no cede el incendio de la ira del Señor Miradle avanzar como una nube Sus carrozas como un huracán Sus caballos son más rápidos que águilas Hay de nosotros Estamos perdidos Jerusalén Lava tu corazón de maldades Para salvarte ¿Hasta cuándo anidarán en tu pecho Planes desatinados? Escucha al mensajero de Dan Al que anuncia desgracias Desde la tierra de Efraín Decídselo a los paganos Anunciadlo en Jerusalén De tierra lejana llega el enemigo Lanzando gritos contra los poblados de Judá Como guardas de campo te cercan Porque te rebelaste contra mí Oráculo del Señor Tu conducta y tus acciones te lo han traído Ese es tu castigo El dolor que te hiere el corazón Hay mis entrañas Mis entrañas Me tiemblan las paredes del pecho Tengo el pecho turbado y no puedo callar Porque yo mismo escucho el toque de trompeta El alarido de guerra O un golpe llama a otro golpe El país está deshecho De repente quedan destrozadas las tiendas Y en un momento los pabellones ¿Hasta cuándo tendré que ver la bandera Y escuchar la trompeta arrebato? Mi pueblo es insensato No me reconoce Son hijos necios que no recapacitan Son diestros para el mar Ignorantes para el bien Miro a la tierra Caos sin forme Al cielo Está sin luz Mira los montes Tiemblan A las colinas Danzan Miro No hay hombres Las aves del cielo han volado Miro El vergel es un páramo Los poblados están arrasados Por el Señor Por el incendio de su ira Así dice el Señor El país quedará desolado Pero no lo aniquilaré La tierra guardará luto El cielo arriba se ennegrecerá Lo dije y no me arrepiento Lo pensé y no me vuelvo atrás Palabra de Dios Te alabamos Señor Ante el incendio de su ira Oh Dios La tierra está desolada Pero tu Señor Ten piedad No acabes de aniquilarla Restauranos Dios salvador nuestro Cesa en tu rencor Contra nosotros No acabes de aniquilarla Santa Mónica Nació en Tagaste África El año 331 De familia cristiana Muy joven Fue dada en matrimonio A un hombre llamado Patricio Del que tuvo varios hijos Entre ellos San Agustín Cuya conversión le costó Muchas lágrimas y oraciones Fue un modelo de madres Alimentó su fe con la oración Y la embelleció con sus virtudes Murió en Ostia El año 387 Del libro de las confesiones De San Agustín Obispo Cuando ya se acercaba El día de su muerte Día por ti conocido Y que nosotros ignorábamos Sucedió por tus ocultos designios Como lo creo firmemente Que nos encontramos Ella y yo solos Apoyados en una ventana Que daba al jardín interior De la casa donde nos hospedábamos Allí en Ostia Tiberina Donde apartados de la multitud Nos rehacíamos de la fatiga Del largo viaje Próximos a embarcarnos Hablábamos pues Los dos solos Muy dulcemente Y olvidando lo que queda atrás Y lanzándonos Hacia lo que veíamos por delante Nos preguntábamos Ante la verdad presente Que eres tú Cómo sería la vida eterna De los santos Aquella que ni el ojo vio Ni el oído oyó Ni el hombre puede pensar Y abríamos la boca De nuestro corazón Ávidos de las corrientes De tu fuente La fuente de vida Que hay en ti Tales cosas Decía yo Aunque no de este modo Ni con estas mismas Mismas palabras Sin embargo Tú sabes Señor Que cuando hablábamos Aquel día de estas cosas Y mientras hablábamos Íbamos encontrando Despreciable este mundo Con todos sus placeres Ella dijo Hijo Por lo que a mí respecta Ya nada me deleita En esta vida ¿Qué es lo que hago aquí Y por qué estoy aún aquí? Lo ignoro Pues no espero ya nada De este mundo Una sola cosa Me hacía desear Que mi vida se prolongara Por un tiempo El deseo de verte Cristiano católico Antes de morir Dios me lo ha concedido Con creces Ya que te veo Convertido En uno de sus siervos Habiendo renunciado A la felicidad terrena ¿Qué hago ya En este mundo? No recuerdo muy bien Lo que le respondí Pero al cabo De cinco días O poco más Cayó en cama Con fiebre Y estando así Enferma Un día sufrió Un colapso Y perdió el sentido Por un tiempo Nosotros acudimos Corriendo Más pronto Recubrió el conocimiento Nos miró a mí Y a mi hermano Allí presentes Y nos dijo En tono de interrogación ¿Dónde estaba? Después Viendo que estábamos Aturdidos Por la tristeza Nos dijo Enterrad aquí A vuestra madre Yo callaba Y contenía Mis lágrimas Mi hermano Dijo algo referente A que él hubiera deseado Que fuera enterrada En su patria Y no en país lejano Ella lo oyó Y con cara angustiada Lo reprendió Con la mirada Por pensar así Y mirándome Me dijo Y mirándome a mí Dijo Mira lo que dice Luego dirigiéndose A ambos Añadió Sepultad este cuerpo En cualquier lugar Esto no os ha de preocupar En absoluto Lo único que os pido Es que os acordéis De mí Ante el altar del Señor En cualquier lugar Donde estéis Habiendo manifestado Con las palabras Que pudo Este pensamiento suyo Guardó silencio E iba luchando Con la enfermedad Que se agravaba Nueve días después A la edad De 56 años Cuando yo tenía 33 Salió de este mundo Aquella alma Piadosa Y bendita Del libro De las confesiones De San Agustín Obispo El momento es apremiante Queda como solución Que los que estén alegres Como si no lo estuvieran Los que negocian en el mundo Como si no disfrutaran de él Porque la representación De este mundo se termina Y nosotros no hemos recibido El espíritu del mundo Porque la representación De este mundo se termina Santa Mónica Nació en Tagaste, África El año 331 De familia cristiana Muy joven Fue dada en matrimonio A un hombre llamado Patricio Del que tuvo varios hijos Entre ellos San Agustín Cuya conversión Le costó muchas lágrimas Y oraciones Fue un modelo de madres Alimentó su fe Con la oración Y la embelleció Con sus virtudes Murió en Hostia El año 387 Del libro De las confesiones De San Agustín Obispo Cuando ya se acercaba El día de su muerte Día por ti conocido Y que nosotros ignorábamos Sucedió Por tus ocultos designios Como lo creo firmemente Que nos encontramos Ella y yo solos Apoyados En una ventana Que daba al jardín interior De la casa Donde nos hospedábamos Allí en Hostia Tiberina Donde apartados De la multitud Nos rehacíamos De la fatiga Del largo viaje Próximos A embarcarnos Hablábamos pues Los dos solos Muy dulcemente Y olvidando Lo que queda atrás Y lanzándonos Hacia lo que veíamos Por delante Nos preguntábamos Ante la verdad presente Que eres tú Cómo sería La vida eterna De los santos Aquella que ni el ojo Vio Ni el oído Olló Ni el hombre Puede pensar Y abríamos La boca De nuestro corazón Ávidos De las corrientes De tu fuente La fuente De vida Que hay en ti Tales cosas Decía yo Aunque no de este modo Ni con estas mismas Mismas palabras Sin embargo Tú sabes Señor Que cuando hablábamos Aquel día De estas cosas Y mientras hablábamos Íbamos encontrando Despreciable este mundo Con todos sus placeres Ella dijo Hijo Por lo que a mí respecta Ya nada me deleita En esta vida Qué es lo que hago aquí Y por qué estoy aún aquí Lo ignoro Pues no espero ya nada De este mundo Una sola cosa Me hacía desear Que mi vida se prolongara Por un tiempo El deseo de verte Cristiano católico Antes de morir Dios me lo ha concedido Con creces Ya que te veo convertido En uno de sus siervos Habiendo renunciado A la felicidad terrena ¿Qué hago ya en este mundo? No recuerdo muy bien Lo que le respondí Pero al cabo De cinco días O poco más Cayó en cama Con fiebre Y estando así enferma Un día sufrió un colapso Y perdió el sentido Por un tiempo Nosotros acudimos corriendo Más pronto recubrió El conocimiento Nos miró a mí Y a mi hermano Allí presentes Y nos dijo En tono de interrogación ¿Dónde estaba? Después Viendo que estábamos Aturdidos Por la tristeza Nos dijo Enterrada aquí A vuestra madre Yo callaba Y contenía mis lágrimas Mi hermano dijo Algo referente A que él hubiera deseado Que fuera enterrada En su patria Y no en país lejano Ella lo oyó Y con cara angustiada Lo reprendió Con la mirada Por pensar así Y mirándome Me dijo Y mirándome a mí Dijo Mira lo que dice Luego dirigiéndose A ambos añadió Sepultad este cuerpo En cualquier lugar Esto no os ha de preocupar En absoluto Lo único que os pido Es que os acordéis de mí Ante el altar del Señor En cualquier lugar Donde estéis Habiendo manifestado Con las palabras Que pudo Este pensamiento suyo Guardó silencio E iba luchando Con la enfermedad Que se agravaba Nueve días después A la edad de 56 años Cuando yo tenía 33 Salió de este mundo Aquella alma Piadosa Y bendita Del libro De las confesiones De San Agustín Obispo El momento es apremiante Queda como solución Que los que estén alegres Vivan como si no lo estuvieran Los que negocian en el mundo Como si no lo disfrutaran de él Porque la representación De este mundo se termina Y nosotros no hemos recibido El espíritu del mundo Porque la representación De este mundo se termina Del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo En aquel tiempo dijo Jesús A sus discípulos Esta parábola El reino de los cielos Se parece a diez doncellas Que tomaron sus lámparas Y salieron a esperar Al esposo Cinco de ellas Eran necias Cinco eran sensatas Las necias Al tomar las lámparas Se dejaron el aceite En cambio Las sensatas Se llevaron Alcuzas de aceite Con las lámparas El esposo tardaba Les entró sueño A todas Y se durmieron A medianoche Se oyó una voz Que llega el esposo Salid a recibirlo Entonces Se despertaron Todas aquellas doncellas Y se pusieron A preparar Sus lámparas Y las necias Dijeron A las sensatas Dándonos un poco De vuestro aceite Que se nos apagan Las lámparas Pero las sensatas Contestaron Por si acaso No hay bastante Para vosotras Y nosotras Mejor es que vayáis A la tienda Y os lo compréis Mientras iban A comprarlo Llegó el esposo Y las que estaban Preparadas Entraron Con él Al banquete De bodas Y se cerró La puerta Más tarde Llegaron también Las otras doncellas Diciendo Señor Señor Ábrenos Pero él respondió Os lo aseguro No os conozco Por tanto Velad Porque no sabéis El día Ni la hora Palabra Del Señor Bien Pues en esta Parábola El contexto Sería Es el momento Decisivo En que Cristo Viene a juzgar A los hombres Hay un juicio Hay un juicio Esto lo sabemos Las prostrimerías Muerte o juicio Infierno o gloria Pues hay un juicio Y esta palabra Y esta palabra Se sitúa En este momento Decisivo En donde se pone De manifiesto Las que han Considerado Su vida Y lo que Esperamos En este mundo Lo han considerado Lo han considerado Pues de mucho valor Tanto como Que una boda Con Cristo Es tan importante Que se han provisto De aceite Aceite es del Espíritu Santo Se han provisto De llenar sus alcuzas Llenar sus vidas Del Espíritu Santo De manera que Cuando estemos todos Durante el tribunal De Cristo Unas Y otras Vírgenes Doncellas Pues las que lleven aceite Pues entrarán A la boda Al banquete Y las que no 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 podrán entrar Se les ha apagado El aceite No tienen con que Iluminar Y Jesucristo Destaca aquí Que se cerró Y que estas Que tenían Este aceite No se las podía dar No por egoísmo Sino porque Era necesario La luz En ese momento De desposorio En este momento De boda Esto sucedía En tiempos De Jesucristo Las bodas Pues las alumbraban Las doncellas Las chicas jóvenes Todavía sin casar Y Jesucristo Lo que le añade Es que Las que no tenían aceite Se cerró la puerta Eso era una boda Entonces no era así Pero Jesucristo Añade esto Que se cierra la puerta Y podemos escuchar No te conozco Tu modo de hablar Tu modo de pensar Tu modo de actuar Es un modo Que no responde Al aceite Y que no responde Al Espíritu Santo Cuantas veces ¿Verdad? Los que nos llamamos Cristianos Y los que Decimos Que somos De la iglesia Incluso Participamos De la vida De la iglesia Pensamos Hablamos Y actuamos Como si El Espíritu Santo No existiera Poniendo 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 siempre En el centro De nuestra existencia A nuestro yo Este yo Que nos lleva Con una factura Que es la muerte Y nunca ponemos A Dios en medio Ni pensamos Ni afrontamos La existencia humana Desde la fe Desde el Espíritu Santo Y vivimos Ateamente Como si Dios No existiera Muy ocupados En darnos gusto Evidentemente Esa forma De pensar Esa forma De hablar Esa forma De actuar Dios no la conoce Porque no la ha creado Él Esto no nos lleva Al cielo Ni esto nos deja En este mundo Participar De las alegrías De los desposorios Con Jesucristo Que se nos conceda Hoy Revisar nuestra vida En este día De Santa Mónica Que aunque sea Un poquito largo Si me lo permitís Os leo un trocito De las confesiones De San Agustín Hijo de Santa Mónica Es imposible Que se pierda Un hijo De tantas lágrimas Ella lloraba Por mi muerte espiritual Con la fe Que tú Le habías dado Y tú Escuchaste Su clamor La atendiste Cuando ella Con sus lágrimas Regaba la tierra Ante tus ojos Ella oraba Por mi En todas partes Y tú Escuchaste Su oración Sus oraciones Llegaban A tu presencia Pero tú Me dejabas Aún mantenerme En mi empeño Y permanecer En la oscuridad ¿Cómo podía ser Que tú Dejaras De escuchar Y rechazaras Las lágrimas De la que Mónica Mi madre No te pedía Oro Ni plata Ni ningún bien fugaz Sino la salvación Espiritual De su hijo Que era suyo Porque tú Se lo habías dado Que Santa Mónica Interceda Por nosotros Tantas veces Desviados De vivir Como cristianos La escuchaste Señor Y no despreciaste Sus lágrimas abundantes Que regaron la tierra Cuando oraba La escuchaste Señor Y no despreciaste Sus lágrimas abundantes Que regaron la tierra Cuando oraba Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Realizando La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro Padre Abraham Para concedernos Que libre Este temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación Y el perdón Y el perdón Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén La escuchaste Señor Y no despreciaste Sus lágrimas abundantes Que regaron la tierra Cuando oraba Unidos hermanos Unidos hermanos A las mujeres santas Aclanemos a nuestro Salvador Y supliquemosle Diciendo Ven Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Que perdonaste A la mujer pecadora Sus muchos pecados Porque no tenía Mucho amor Señor Jesús Que perdonaste A la mujer pecadora Sus muchos pecados Porque tenía Mucho amor Perdónanos También a nosotros Pues hemos pecado Mucho Señor Jesús A quien servían En el camino Las piadosas mujeres Concédenos Que sigamos Tus pasos Señor Jesús Maestro bueno A quien María Escuchaba Y Marta servía Concédenos Servirte Siempre Con fe Y amor Señor Jesús Que llamaste Hermano Hermana Y madre A todos los que Cumplen Tu voluntad Haz que todos Nosotros La cumplamos Siempre De palabra Y obra Ya que somos Hijos de Dios Oremos a nuestro Padre Como Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal O Dios Consuelo De los que Lloran Que acogiste Piadosamente Las lágrimas De Santa Mónica Impetrando La conversión De su hijo Agustín Concédenos Por intercesión De madre E hijo La gracia De llorar Nuestros pecados Y alcanzar Tu misericordia Y tu perdón Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Y permanezca Para siempre Buen día A todos Felicidades A las que O llamáis Mónica Y para todos Nosotros La alegría De vernos Que estamos Invitados A un Gran Desposorio Que es Con Jesucristo Con quien Merezo la pena Vivir Buen día A todos Podéis Ir en paz Demos gracias A Dios Venga El Señor Con nosotros Si hemos Hallado Gracias A sus ojos Es cierto Que somos Pecadores Más ruega Tú Por nosotros Y seremos Su pueblo Y su heredad Vamos a Altyazı M.C. Gracias por ver el video.